Hola, vamos a hacer un problema de química de la prueba de acceso a mayores de 25 años. Es un problema que nos habla de molaridades y de porcentaje en peso de disolución. Bien, vamos a leerlo. Nos dicen, se disuelven 10 gramos de cloruro de calcio en 100 metros cúbicos de agua. Y me piden que calculemos la molaridad de la disolución y el porcentaje en peso de la disolución. Me dan lo que pesa un mol de calcio, bueno, me dan lo que pesa un átomo de calcio en humas, que en gramos será lo mismo, será un mol y serán 40 gramos, me dan lo que pesa un mol de cloro y la densidad de la disolución. Vamos a apuntar los datos. Sabemos que la masa son 10 gramos de CaCl2 y que tenemos un volumen de 100 centímetros cúbicos de agua, que es el disolvente. Esto será el soluto y esto será el volumen de disolución. Aunque fuera solamente el disolvente, vamos a considerar que los volúmenes no van a cambiar. Entonces, me piden la molaridad de la disolución. Vamos a recordar lo que es la molaridad. La molaridad es una medida de concentración que mide cuántos moles hay en un volumen determinado que se mide en litros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular el número de moles que tenemos y como tengo la masa real, lo puedo hacer simplemente calculando la masa de un mol. La masa molar del cloro de calcio es muy fácil de calcular porque me dan los datos. Yo sé que un mol de calcio pesa 40 gramos y que, como aquí tengo dos cloros, como un mol de cloro pesa 35,5, pues simplemente tengo que hacer una multiplicación. Sacamos la calculadora, que son 40 más 35,5 por 2, eso va a ser igual a 111 gramos partido mol. ¿Esto qué quiere decir? Esto es, recordad que es la masa molar. Entonces, quiere decir que un mol de CACL2, ¿cuánto pesa? Pues pesa 111 gramos. Siempre que tengáis unidades partidas es lo que quiere decir que esto equivale a esto. Yo, como lo que tengo son 10 gramos, pues con esta simple regla de 3 puedo calcular cuántos moles tengo de cloro de calcio. Dicimos que X es igual a 10 multiplicado por 1, que no hace falta que lo ponga, partido 111. Y esto, ¿cuánto es? 10 dividido por 111 es igual a 0,09. ¿De acuerdo? ¿Y en qué unidad se mide? En moles. Entonces, estos son los moles reales que yo tengo, que es lo que yo voy a poner aquí en mi formulita, que son 0,09 moles. Ahora tendré que saber el volumen. El volumen me lo dan, lo que pasa es que recordar que la molaridad son moles partido de litro, por lo tanto yo el volumen lo tengo que pasar a litros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recordar que tenéis que saber simplemente una referencia y es que los decímetros cúbicos equivalen a un litro. Bien. Por lo tanto, tengo que pasar centímetro cúbico a decímetro cúbico. Hacemos un recordatorio que son metros, decímetros y centímetros. Como son cúbicos, sabéis que los saltos van a ser de mil en mil. Por lo tanto, yo puedo decir que un decímetro cúbico equivale a mil centímetros cúbicos. Como yo sé que un decímetro cúbico equivale a mil centímetros cúbicos y lo que yo tengo son cien centímetros cúbicos, pues tendré que sacar esto de aquí. Entonces simplemente, sería simplemente ir desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, veis que es una división. También lo podéis escribir aquí. Si tenéis cien centímetros cúbicos, ¿cuántos decímetros cúbicos son? Cero coma uno, ¿no? O cien dividido entre mil son cero coma un decímetros cúbicos. Que como yo sé que un decímetro cúbico es un litro, equivale a cero coma un litros. Por lo tanto, aquí pondría cero coma un litros. Calculamos esto. Cero coma cero nueve dividido por cero coma uno, y es exactamente igual, es como multiplicar por diez, ¿vale? Cero coma nueve molar, o lo que es lo mismo, cero coma nueve mol partido litro. Es decir, hay casi un mol en un litro, ¿vale? Eso sería el apartado A. Bien. Vamos a hacer el apartado B. De acuerdo, voy a borrar un poquito. Me dicen, el porcentaje en peso de la disolución. ¿Qué es el porcentaje en peso? Pues también es una medida de concentración. ¿Y qué quiere decir esta medida de concentración? La masa que yo tengo de soluto, ¿de acuerdo? Partido por la masa de la disolución. Bien. Y como es un porcentaje, lo vamos a multiplicar por cien. Esto es lo que se llama porcentaje en peso. ¿Vale? Bien. La masa de soluto la tenemos. ¿Cuánto es? Diez gramos. La vamos a poner en gramos, ¿vale? Y la masa de la disolución sabemos que tenemos que equivale a uno coma un gramos por centímetro cúbico. Como sabemos que la disolución son cien centímetros cúbicos, pues hacemos otra regla de tres. Fijaros que también es una unidad partida. Yo puedo decir que uno coma un gramos están en un centímetro cúbico. ¿Pero yo cuántos centímetros cúbicos tengo realmente de disolución? Tengo cien centímetros cúbicos. Por lo tanto, calculamos x y decimos que cien lo multiplicamos por uno coma uno. Se dividiría por uno, pero da lo mismo. Por lo tanto, aquí sería avanzar dos ceros y sería 110 gramos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 10 partido 110 gramos. Fijaros que nos va a dar lo mismo. 10 partido 110 gramos es igual otra vez a 0,09. Y entonces este de aquí, que lo voy a pasar por aquí, ¿vale? Como lo tenemos que multiplicar ahora por cien, aquí habría que verlo multiplicado por cien, ¿eh? De porcentaje. Multiplicamos 0,09, lo multiplicamos por cien. Y eso a que me da igual. Es un número periódico, 0,9, 0,9, 0,9. Vamos a poner aquí, ¿vale? Entonces, si lo multiplicamos por cien, es 1 y 2, sería 9,09%. Y esto sería el apartado B. Bueno, chicos, espero que hayáis entendido el problema. Hasta la próxima.